El Shrimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 7. Preguntas adicionales de Vidura. Shri Sukadeva Goswami dijo, Oh rey, mientras Maitreya, el gran sabio, hablaba de esa manera, Vidura, el erudito hijo de Dvaipayana Vyasa, expresó un pedido en una forma agradable, haciendo esta pregunta. Shri Vidura dijo, Oh gran Brahmana, como la suprema personalidad de Dios es el todo espiritual íntegro y es inmutable, ¿de qué manera está relacionado con las modalidades materiales de la naturaleza y sus actividades? Si esto constituye su pasatiempo, ¿de qué manera ocurren las actividades del inmutable y cómo exhiben cualidades exentas de las modalidades de la naturaleza? A los muchachos los entusiasma jugar con otros muchachos o con variadas diversiones, debido a que los anima el deseo. Pero no hay ninguna posibilidad de un deseo tal en el Señor, debido a que está satisfecho en sí mismo y está desapegado en todo momento. El Señor ha causado la creación de este universo mediante su potencia, de las tres modalidades de la naturaleza material, refugiada en sí mismo. Con ella mantiene la creación y a su vez la disuelve, una y otra vez. El alma pura es conciencia pura y nunca pierde la conciencia, ni por las circunstancias, el tiempo, las situaciones, los sueños, ni por otras causas. ¿Cómo es posible entonces que se vea ocupada en la ignorancia? El Señor, como superalma, se encuentra situado en el corazón de toda entidad viviente. ¿Por qué entonces las actividades de las entidades vivientes terminan en infortunio y miserias? Oh tú, grande y erudito, mi mente se encuentra muy engañada por la congoja de esta nesciencia, y por lo tanto te pido que la aclares. Shri Shukadeva Goswami dijo, Oh rey, Maitreya, agitado así por el inquisitivo Vidura, al principio parecía estar asombrado, pero luego respondió sin vacilación, pues estaba plenamente consciente de Dios. Shri Maitreya dijo, Ciertas almas condicionadas exponen la teoría de que el Brahman Supremo, la personalidad de Dios, es dominado por la ilusión, maya, y al mismo tiempo sostienen que no está condicionado. Esto va en contra de toda lógica. La entidad viviente está congojada en relación con la identidad de su ser. No tiene ninguna base real como un hombre que en un sueño ve como le cortan la cabeza. Así, como a un observador le parece que la luna tiembla cuando se refleja en el agua, pues está en contacto con la cualidad del agua, asimismo cuando el ser entra en contacto con la materia, parece adquirir las cualidades de la materia. Pero ese erróneo concepto de la identidad del ser puede disminuirse gradualmente por la misericordia de la personalidad de Dios, va a su deva, a través del proceso del servicio devocional al Señor, bajo la modalidad del desapego. Cuando los sentidos se satisfacen en el observador superalma, la personalidad de Dios, y se funden en él, todas las miserias quedan completamente vencidas, como ocurre después de un profundo sueño. Simplemente por cantar y oír acerca del nombre trascendental, la forma trascendental de la personalidad de Dios, Shri Krishna, uno puede lograr el cese de una ilimitada cantidad de condiciones miserables. Por lo tanto, ¿qué decir de aquellos que han logrado tener la atracción de ofrecer servicio al aroma del polvo de los pies de loto del Señor? Vidura dijo, Oh poderoso sabio, mi Señor, ahora, debido a tus convincentes palabras, se han desvanecido todas las dudas que tenía, en relación con la suprema personalidad de Dios, y las entidades vivientes. Ahora mi mente entra perfectamente en ellas. Oh sabio erudito, tus explicaciones son muy buenas, tal como deberían serlo. Las perturbaciones del alma condicionada no tienen ninguna otra base que el movimiento de la energía externa del Señor. Tanto el más bajo de los necios como aquel que es trascendental a toda inteligencia disfrutan de felicidad, mientras que las personas que se encuentran entre ambos sufren los tormentos materiales. Pero, mi querido Señor, te estoy agradecido porque ahora puedo entender que esta manifestación material carece de sustancia, aunque parece ser real. Tengo confianza en que, por ofrecer servicio a tus pies, me resultará posible abandonar esa falsa idea. Por ofrecer servicio a los pies del maestro espiritual, uno se vuelve capaz de desarrollar éxtasis trascendental en el servicio de la personalidad de Dios, que es el inmutable enemigo del demonio Madhu, y cuyo servicio vence las congojas materiales propias. Las personas cuya austeridad es escasa difícilmente pueden obtener el servicio de los devotos puros que están progresando en el sendero que va de regreso al reino de Dios, los vaikuntas. Los devotos puros están ocupados 100% en glorificar al Señor Supremo, que es el Señor de los semidioses y el controlador de todas las entidades vivientes. Después de crear la energía material total, el Mahabtatua, y con ello manifestar la gigantesca forma universal con sentidos y órganos de los sentidos, el Señor Supremo entró en ella. La encarnación Purusha, que yace en el océano causal, recibe el nombre de Purusha original de las creaciones materiales, y en su forma virat, en la que viven todos los planetas y sus habitantes, tiene muchos miles de piernas y manos. Oh gran brámana, tú me has dicho que la gigantesca forma virat y sus sentidos, objetos de los sentidos y diez clases de aire vital, existen con tres clases de vigor vital. Ahora, si así lo deseas, ten la bondad de explicarme los diferentes poderes de las divisiones específicas. Oh mi Señor, creo que la habilidad que se manifiesta en forma de hijos, nietos y familiares se ha extendido por todo el universo en diferentes variedades y especies. Oh erudito brámana, por favor, describe cómo el líder de todos los semidioses, es decir, Prayapati, Brahmá, decidió establecer a los diversos manos, los cabezas de las épocas. Por favor, describe también a los manos, y por favor, describe a los descendientes de esos manos. Oh hijo de Mitrá, ten la bondad de describir cómo están situados los planetas que están por encima de la tierra, y también los que están por debajo, y menciona también, por favor, sus dimensiones, así como la de los planetas terrenales. Describe también, por favor, a los seres vivientes que se encuentran bajo las diferentes clasificaciones. Inferiores a los humanos. Humanos. Aquellos que nacen de embrión. Aquellos que nacen de la transpiración. Aquellos que nacen dos veces, las aves y las plantas y los vegetales. Ten la bondad de describir sus generaciones y también sus subdivisiones. Por favor, describe también las encarnaciones de las modalidades materiales de la naturaleza, Brahmá, Vishnu y Maheshwara. Y por favor, describe la encarnación de la suprema personalidad de Dios y sus magnánimas actividades. Oh gran sabio, ten la bondad de describir las divisiones y órdenes de la sociedad humana en términos de síntomas, comportamiento y características del equilibrio mental y el control de los sentidos. También por favor, describe los nacimientos de los grandes sabios y las divisiones de los Vedas en categorías. Por favor, describe también las expansiones de los diferentes sacrificios y los senderos de los poderes místicos, el estudio analítico del conocimiento y el servicio devocional, todos con sus respectivas regulaciones. Por favor, describe también las imperfecciones y contradicciones de los infieles ateos, la situación del cruce de razas y los movimientos de las entidades vivientes en las diversas especies de vida, según sus particulares modalidades de naturaleza y trabajo. También puedes describir las causas no contradictorias de la religiosidad, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la salvación, y también los diferentes medios de sustento y los diferentes procesos de ley y orden, tal como se mencionan en las escrituras reveladas. Por favor, explica también las regulaciones para el ofrecimiento de respeto a los antepasados, la creación de Pitiloka, la programación del tiempo en los planetas, estrellas y astros luminosos y sus respectivas situaciones. Por favor, describe también los resultados fruitivos de la caridad y la penitencia y de excavar estanques de agua. Por favor, describe la situación de las personas que están lejos del hogar y también el deber de un hombre que se encuentra en una posición difícil. Oh Inmaculado, debido a que la personalidad de Dios, el controlador de todas las entidades vivientes, es el padre de toda religión y de todos aquellos que son candidatos a la ejecución de actividades religiosas, ten la bondad de describir cómo se le puede satisfacer por completo. Oh el mejor de los brámanas, aquellos que son maestros espirituales son muy bondadosos con los necesitados. Son siempre bondadosos con sus seguidores, discípulos e hijos, y sin que éstos se lo pidan, el maestro espiritual describe todo lo que es conocimiento. Por favor, describe cuántas disoluciones hay de los elementos de la naturaleza material y quién sobrevive después de las disoluciones para servir al Señor mientras duerme. ¿Cuáles son las verdades referentes a las entidades vivientes y a la suprema personalidad de Dios? ¿Cuáles son sus identidades? ¿Cuáles son los valores específicos del conocimiento acerca de los Vedas y cuáles son las necesidades del maestro espiritual y sus discípulos? Inmaculados devotos del Señor han mencionado cuál es la fuente de dicho conocimiento. ¿Cómo se puede tener conocimiento del servicio devocional y desapego sin la ayuda de esos devotos? Mi querido sabio, he planteado todas estas preguntas ante ti con miras a conocer los pasatiempos de Harí, la suprema personalidad de Dios. Tú eres el amigo de todos, así que ten la bondad de describirlos para todos aquellos que han perdido su visión. Oh tú, el Inmaculado, tus respuestas a todas estas preguntas conferirán la inmunidad contra todas las miserias materiales. Semejante caridad es mayor que todas las caridades, sacrificios y penitencias y demás prescripciones védicas. Shri Shukadeva Goswami dijo, Así pues, el principal de los sabios que siempre sentía entusiasmo por describir temas relacionados con la personalidad de Dios, comenzó a narrar la explicación descriptiva de los Puranas, siendo infundido así por Vidura. Estaba muy animado por la conversación acerca de las actividades trascendentales del Señor. Capítulo 8 Garbo Dakasayivishnu manifiesta a Brahmá. El gran sabio Maitreya Muni dijo a Vidura, La dinastía real del rey puro es digna de servir a los devotos puros. Porque todos los descendientes de esa familia están consagrados a la personalidad de Dios. Tú también has nacido en esa familia y es maravilloso que por tu esfuerzo los pasatiempos trascendentales del Señor se estén volviendo más y más nuevos a cada momento. Permítaseme ahora comenzar a hablar acerca del Bhagavad Purana que la personalidad de Dios habló directamente a los grandes sabios en beneficio de aquellos que están enredados en el padecimiento de extremas miserias para obtener muy poco placer. Hace algún tiempo sintiendo interés por saber Sanat Kumara el principal de los santos niños acompañado por otros grandes sabios hizo preguntas tal como tú acerca de las verdades relacionadas con Basudeb el Supremo a Sri Sankarshan que está situado en el fondo del universo. En esa ocasión Sri Sankarshan estaba meditando en su Señor Supremo que los eruditos consideran que es Sri Basudeb pero por el avance de los eminentes sabios eruditos abrió ligeramente sus ojos de loto y comenzó a hablar. Los sabios descendieron desde los planetas más elevados hasta la región inferior a través del agua del Ganges y por lo tanto sus cabellos estaban húmedos. Tocaron los pies de loto del Señor que las hijas del rey serpiente adoran con diversos enseres cuando desean buenos esposos. Los cuatro Kumaras encabezados por Sanat Kumara todos los cuales conocían los pasatiempos trascendentales del Señor glorificaron al Señor de una manera rítmica con palabras selectas llenas de afecto y amor. En esos momentos Sri Sankarshan con sus miles de cuellos erguidos comenzó a irradiar una refulgencia a través de las destellantes piedras de sus cabezas. Sri Sankarshan habló entonces el significado del Srimad Bhagavatam al gran sabio Sanat Kumara que ya había hecho el voto de renunciación. Cuando Sankyayana Muni hizo preguntas a Sanat Kumara este también a su vez le explicó el Srimad Bhagavatam tal como lo había oído de Sankarshan. El gran sabio Sankyayana era el principal de los trascendentalistas y cuando estaba describiendo las glorias del Señor en términos del Srimad Bhagavatam ocurrió que tanto mi maestro espiritual Parashara como Brihaspati lo oyeron. El gran sabio Parashara como se mencionó anteriormente siendo así instruido por el gran sabio Pulastya me recitó el principal de los Puranas el Bhagavatam Yo también he de describir esto ante ti mi querido hijo en términos de lo que oí debido a que tú siempre eres mi fiel seguidor. En ese entonces cuando los tres mundos estaban sumergidos en el agua Garbo Dakasayivishnu estaba solo yaciendo en su lecho la gran serpiente Ananta y aunque parecía estar dormitando en su propia potencia interna libre de la acción de la energía externa sus ojos no estaban completamente cerrados al igual que la fuerza del fuego dentro de la leña el Señor permaneció dentro del agua de la disolución sumergiendo a todas las entidades vivientes en sus cuerpos sutiles yacía en la energía autovigorizada denominada Kala el Señor yació en su potencia interna durante cuatro mil ciclos de yugas y en virtud de su energía externa parecía estar durmiendo en el agua cuando las entidades vivientes activadas por la energía denominada Kala Shakti salían para el desarrollo adicional de sus actividades fruitivas él vio que su cuerpo trascendental tenía un colar a su lado la modalidad material de la pasión agitó el tema sutil de la creación en el cual el Señor tenía fija su atención y de esa manera la forma sutil de la creación brotó de su abdomen brotando así esta forma total de la actividad fruitiva de las entidades vivientes adoptó la forma de un capullo de una flor de loto generada de la personalidad de Vishnu y por su voluntad suprema lo iluminó todo tal como el sol y secó las vastas aguas de la devastación Shri Vishnu en la forma de la super alma entró personalmente en esa flor de loto universal y cuando fue así impregnada de todas las modalidades de la naturaleza material se generó la personalidad de la sabiduría védica a quien llamamos el nacido por sí solo bramá que nació de la flor de loto no pudo ver el mundo aunque estaba situado en el verticilo por lo tanto dio vueltas alrededor de todo el espacio y mientras movía sus ojos en todas las direcciones obtuvo cuatro cabezas en función de las cuatro direcciones bramá situado en ese loto no podía entender perfectamente la creación ni el loto ni a sí mismo al final del milenio el aire de la devastación comenzó a mover el agua y el loto en grandes olas circulares bramá en su ignorancia reflexionó ¿quién soy yo que estoy situado encima de esta flor de loto? ¿de dónde ha brotado? debe haber algo hacia abajo y aquello de donde ha crecido el loto debe encontrarse dentro del agua bramá reflexionando de esa manera entró en el agua a través del canal del tallo del loto pero a pesar de entrar en el tallo y acercarse al ombligo de Vishnu no pudo encontrar la raíz oh vidura mientras bramá indagaba así acerca de su existencia le llegó su hora final que es la rueda eterna que se encuentra en la mano de Vishnu y que genera un temor en la mente de la entidad viviente igual al temor a la muerte después siendo incapaz de alcanzar el destino deseado abandonó esa búsqueda y regresó de nuevo a la parte superior del loto así pues controlando todos los objetivos concentró su mente en el Señor Supremo al final de los 100 años de bramá cuando se completó su meditación desarrolló el conocimiento requerido y como resultado de ello pudo ver en su corazón al Supremo que se encuentra dentro de él a quien antes no había podido ver ni con muchísimo esfuerzo bramá pudo ver que sobre el agua había un gigantesco lecho blanco semejante a un loto el cuerpo de Sheshanaga sobre el cual yacía sola la personalidad de Dios toda la atmósfera estaba iluminada por los rayos de las joyas que adornaban la cabeza de Sheshanaga y esa iluminación disipaba toda la oscuridad de esas regiones el brillo del cuerpo trascendental del Señor se burlaba de la belleza de la montaña de coral a la montaña de coral la viste con gran hermosura el cielo nocturno pero las ropas amarillas del Señor se burlaban de su belleza en la cima de la montaña hay oro pero el yelmo del Señor adornado con joyas se burlaba de él las cascadas hierbas etcétera de la montaña con un panorama de flores parecen guirnaldas pero el gigantesco cuerpo del Señor y sus manos y piernas decorados con joyas perlas hojas de tulasí y collares de flores se burlaban del paisaje de la montaña su cuerpo trascendental ilimitado en largo y ancho ocupaba los tres sistemas planetarios superior medio e inferior su cuerpo estaba autoiluminado por una ropa y una variedad sin paralelo y estaba bien adornado el Señor mostró sus pies de loto levantándolos sus pies de loto son la fuente de todas las recompensas que se alcanzan mediante el servicio devocional libre de contaminación material esas recompensas son para aquellos que lo adoran con devoción pura el esplendor de los rayos trascendentales de las uñas cual lunas de sus pies y de sus manos recordaba los pétalos de una flor él también apreció el servicio de los devotos y eliminó sus aflicciones mediante su hermosa sonrisa el reflejo de su cara adornada con aretes era muy agradable debido a que deslumbraba con los rayos de sus labios y con la belleza de su nariz y de sus cejas oh mi querido vidura la cintura del Señor estaba cubierta con tela maría que recordaba el polvo azafrán de la flor kadamba y estaba rodeada por un cinturón bien adornado su pecho estaba adornado con la marca shrivatsa y un collar de ilimitado valor así como un árbol de sándalo se adorna con ramas y flores fragantes el cuerpo del Señor estaba adornado con valiosas joyas y perlas él era el árbol situado por sí solo el Señor de todos los demás seres del universo y así como un árbol de sándalo está cubierto por muchas serpientes así mismo el cuerpo del Señor estaba cubierto por las cabezas de Ananta como una gran montaña el Señor se yergue como la morada de todas las entidades vivientes móviles e inmóviles es el amigo de las serpientes pues Sri Ananta es su amigo así como una montaña tiene miles de picos de oro así mismo el Señor se le vio con miles de cabezas de Anantanaga que tienen yelmos de oro y así como una montaña se encuentra a veces llena de joyas así también su cuerpo trascendental estaba totalmente adornado con valiosas joyas así como una montaña se sumerge a veces en el agua del océano así mismo el Señor se sumerge a veces en el agua de la devastación Brahmá mirando hacia el Señor en la forma de una montaña concluyó que era Harí la personalidad de Dios vio que el collar de flores de su pecho lo glorificaba con dulces canciones llenas de sabiduría védica y se veía muy hermoso estaba protegido por la rueda Sudarshan de pelea y ni siquiera el sol la luna el aire el fuego etc. podían tener acceso a él cuando Brahmá el autor del destino universal vio al Señor de esa manera lanzó simultáneamente una mirada sobre la creación Brahmá vio el lago en el ombligo de Sri Vishnu y la flor de loto así como también el agua devastadora el aire que seca y el cielo todo se le hizo visible Brahmá sobrecargado así con la modalidad de la pasión se sintió inclinado a crear y después de ver las cinco causas de la creación que indicó la personalidad de Dios comenzó a ofrecer sus respetuosas reverencias en el sendero de la mentalidad creadora Capítulo 9 Las oraciones de Brahmá en pos de la energía creativa Brahmá dijo oh mi señor oh mi señor hoy después de muchísimos años de penitencia he llegado a saber de ti oh cuán desafortunadas son las entidades vivientes que han encarnado de no poder conocer tu personalidad mi señor tú eres el único objeto conocible debido a que no hay nada supremo más allá de ti si acaso hay algo supuestamente superior a ti no es el absoluto tú existes como supremo mediante la exhibición de la energía creativa de la materia la forma que yo veo está eternamente libre de la contaminación material y como una manifestación de la potencia interna ha aparecido para otorgar misericordia a los devotos esta encarnación es el origen de muchas otras encarnaciones y yo he nacido de la flor de loto que crece de tu hogar umbilical oh mi señor no veo ninguna forma superior a tu forma actual de eterna bienaventuranza y conocimiento en tu refulgencia brahmán impersonal que se encuentra en el cielo espiritual no hay ningún cambio ocasional ni deterioro de potencia interna yo me entrego a ti pues si bien estoy orgulloso de mi cuerpo y sentidos materiales tu señoría es la causa de la manifestación cósmica y sin embargo la materia no te toca esta forma actual o cualquier otra forma trascendental expandida por la suprema personalidad de dios shri krishna es igualmente auspiciosa para todos los universos como tú has manifestado esta eterna forma personal en la que meditan tus devotos yo te ofrezco por lo tanto mis respetuosas reverencias aquellos que están destinados a ser enviados al sendero del infierno desteñan tu forma personal para especular acerca de temas materiales oh mi señor las personas que huelen el aroma de tus pies de loto llevado por el aire del sonido védico a través de los orificios de los oídos emprenden tu servicio devocional para ellos tú nunca estás separado del loto de sus corazones oh mi señor la gente del mundo está agobiada por todas las ansiedades materiales siempre están temerosos siempre tratan de proteger la riqueza el cuerpo y los amigos están llenos de lamentación y deseos y en seres ilegales y basan sus empresas de una manera avariciosa en los conceptos perecederos de mío y mí mientras no se refugien en tus seguros pies de loto estarán llenos de todas clases de ansiedades oh mi señor las personas que están desprovistas de la plenamente auspiciosa ejecución de cantar y oír acerca de tus actividades trascendentales son sin duda desafortunadas y están también desprovistas de buen juicio se ocupan en actividades desfavorables disfrutando de la complacencia de los sentidos por un tiempo muy corto oh gran actor mi señor todas estas pobres criaturas están constantemente perplejas por el hambre la sed el severo frío las secreciones y la bilis atacadas por un helado invierno un verano sofocante lluvias y muchos otros elementos perturbadores y dominadas por fuertes impulsos sexuales y una infatigable ira yo me compadezco de ellas y estoy muy afligido por ellas oh mi señor las miserias materiales no tienen existencia real para el alma sin embargo mientras el alma condicionada ve el cuerpo como si tuviera por objeto el disfrute de los sentidos no puede salirse del enredo de las miserias materiales influenciada por tu energía externa semejantes no devotos ocupan sus sentidos en un trabajo muy extenso y molesto y por la noche sufren de insomnio debido a que su inteligencia constantemente corta su sueño con diversas especulaciones mentales todos sus diversos planes los frustra el poder sobrenatural incluso los grandes sabios si están en contra de tus temas trascendentales habrán de rotar en este mundo material oh mi señor tu devoto puede verte a través de los oídos mediante el proceso de oír genuinamente y en esa forma su corazón se limpia y tú te sitúas en él eres tan misericordioso con tus devotos que te manifiestas en la forma eterna trascendental específica en la que ellos siempre piensan en ti mi señor tú no te satisfaces mucho con la adoración de los semidioses que organizan para ti una adoración muy pomposa con variados artículos pero que están llenos de anhelos materiales tú estás situado en el corazón de todo el mundo en la forma de super alma únicamente para dar tu misericordia sin causa y eres el eterno bienqueriente pero no eres accesible al no devoto pero las actividades piadosas de la gente como la ejecución de rituales védicos caridad penitencias austeras y servicio trascendental realizadas para adorarte y satisfacerte ofreciéndote los resultados fruitivos son también beneficiosas esa clase de actos de religión nunca se hacen en vano permítaseme ofrecer reverencias a la suprema realidad trascendental que se distingue eternamente por su potencia interna su indistinguible aspecto impersonal se percibe mediante la inteligencia para la iluminación espiritual yo ofrezco mis reverencias a él que mediante sus pasatiempos disfruta de la creación conservación y disolución de la manifestación cósmica permítaseme refugiarme en sus pies de loto sus encarnaciones cualidades y actividades son misteriosas imitaciones de los asuntos mundanos aquel que incluso inconscientemente invoca sus nombres trascendentales en el momento en que abandona esta vida se limpia de inmediato sin duda alguna de los pecados de muchísimas vidas y llega a él con toda certeza tu señoría es la raíz primaria del árbol de los sistemas planetarios ese árbol ha crecido penetrando primero la naturaleza material con tres troncos como yo Shiva y tú el todopoderoso para la creación conservación y disolución y nosotros tres hemos crecido con muchas ramas por lo tanto ofrezco mis reverencias a ti el árbol de la manifestación cósmica toda la gente en general se dedica a actos necios y no a las actividades verdaderamente beneficiosas enunciadas directamente por ti para su guía mientras su tendencia hacia el trabajo necio permanezca poderosa todos sus planes en la lucha por la existencia serán cortados en pedazos por consiguiente ofrezco mis reverencias a aquel que actúa como tiempo eterno tu señoría te ofrezco mis respetuosas reverencias tiempo infatigable y disfrutador de todo sacrificio aunque estoy situado en una morada que continuará existiendo durante un periodo de dos prarabdas aunque soy el líder de todos los demás planetas del universo y aunque me he sometido a muchísimos años de penitencia en pos de la iluminación espiritual aún así te ofrezco mis respetos oh mi señor por tu propia voluntad y para ejecutar tus pasatiempos trascendentales apareces en las diversas especies de entidades vivientes entre los animales inferiores a los seres humanos así como también entre los semidioses tú no eres afectado por la contaminación material vienes únicamente para cumplir con las obligaciones de tus propios principios de religión y por consiguiente oh personalidad suprema te ofrezco mis reverencias por manifestar esas diferentes formas mi señor tú aceptas el placer de dormir en el agua de la devastación en la que hay violentas olas y disfrutas de placer sobre el lecho de serpientes mostrando la felicidad de tu sueño a las personas inteligentes en esos momentos todos los planetas universales se encuentran estacionados dentro de tu abdomen objeto de mi adoración yo nací de la casa de tu ombligo de loto con el propósito de crear el universo por tu misericordia todos estos planetas del universo estaban estacionados dentro de tu abdomen trascendental mientras tú disfrutabas del sueño ahora habiendo terminado tu sueño tus ojos están abiertos cual lotos florecientes por la mañana que el señor supremo sea misericordioso conmigo él es el único amigo y alma de todas las entidades vivientes del mundo y mediante sus seis opulencias trascendentales las mantiene a todas en pro de su felicidad máxima que sea misericordioso conmigo de manera que yo como antes reciba la introspección necesaria para crear pues yo soy también una de las almas entregadas que son queridas al señor el señor supremo la personalidad de dios es siempre el benefactor de las almas entregadas sus actividades se efectúan siempre a través de su potencia interna ramá la diosa de la fortuna yo oro únicamente para ocuparme en su servicio en la creación del mundo material y oro pidiendo no ser afectado materialmente por mis labores pues de esa manera podré renunciar al falso prestigio de ser el creador las potencias del señor son innumerables mientras yace en el agua de la devastación yo nazco como energía universal total del lago umbilical en el que brota el loto ahora estoy ocupado en manifestar sus diversas energías en la forma de la manifestación cósmica por lo tanto ruego que en el transcurso de mis actividades materiales no me desvíe de la vibración de los signos védicos el señor que es supremo y el más antiguo de todos es ilimitadamente misericordioso yo deseo que él me confiera sonrientemente su bendición abriendo sus ojos de loto él puede alentar a toda la creación cósmica y disipar nuestro desánimo teniendo la amabilidad de expresar sus indicaciones el sabio Maitreya dijo oh vidura bramá después de observar la fuente de su aparición es decir la personalidad de dios oró pidiendo su misericordia hasta donde su mente y sus palabras se lo permitieron habiendo orado de esa manera cayó como si estuviera cansado debido a sus actividades de penitencia conocimiento y concentración mental el señor vio que bramá estaba muy angustiado por el planeamiento y la construcción de los diferentes sistemas planetarios y que se deprimió al ver el agua devastadora pudo entender la intención de bramá y en consecuencia habló con palabras profundas y sensatas disipando toda la ilusión que había surgido la suprema personalidad de dios dijo entonces oh bramá oh profundidad de la sabiduría védica no estés deprimido ni angustiado por la ejecución de la creación lo que estás pidiendo de mí ya se ha otorgado antes oh bramá sitúate en la ejecución de penitencia y meditación y para recibir mi favor sigue los principios del conocimiento mediante esas acciones podrás entender todo desde dentro de tu corazón oh bramá cuando estés absorto en el servicio devocional en el transcurso de tus actividades creadoras me verás en ti y en todas partes del universo y verás que tú mismo el universo y las entidades vivientes están todos en mí me verás en todas las entidades vivientes así como también en todas partes del universo tal como el fuego está situado en la madera únicamente en ese estado de visión trascendental podrás estar libre de toda clase de ilusión cuando estés libre del concepto de los cuerpos denso y sutil y cuando tus sentidos estén libres de todas las influencias de las modalidades de la naturaleza material llegarás a experimentar tu forma pura en mi compañía en ese momento estarás situado en el estado de conciencia pura como tú has deseado aumentar la población en una cantidad innumerable y expandir tus variedades de servicio nunca serás privado de nada en relación con esto porque mi misericordia sin causa para contigo siempre aumentará en todos los tiempos tú eres el Rishi original y aunque estarás ocupado en generar una variada progenie la viciosa modalidad de la pasión nunca abusará de ti debido a que tu mente está siempre fija en mí aunque yo no soy fácilmente reconocible por el alma condicionada me has conocido hoy porque sabes que mi personalidad no está constituida por nada material y específicamente no está hecha de los cinco elementos densos y tres sutiles cuando tú estabas considerando si había una fuente del tallo de loto de tu nacimiento e incluso entraste en ese tallo no pudiste averiguar nada pero en ese momento yo manifesté mi forma desde adentro oh Brahma las oraciones que has recitado alabando las glorias de mis actividades trascendentales las penitencias a las que te has sometido para comprenderme y tu firme fe en mí debe considerarse todo ello mi misericordia sin causa estoy muy complacido con la descripción que has hecho de mí en términos de mis cualidades trascendentales que les parecen mundanas a los mundanos yo te confiero todas las bendiciones en tu deseo de glorificar todos los planetas mediante tus actividades cualquier ser humano que ore como Brahma y que de esa manera me adore será muy pronto bendecido con el cumplimiento de todos sus deseos pues yo soy el señor de toda bendición en opinión de los trascendentalistas expertos la meta final de realizar toda clase de buenas obras tradicionales penitencias sacrificios caridades actividades místicas trances etc consiste en invocar mi satisfacción yo soy la super alma de todo individuo yo soy el supremo director y lo más querido que existe la gente está equivocadamente apegada a los cuerpos densos y sutiles pero debería estar apegada únicamente a mí siguiendo mis instrucciones ahora puedes generar a las entidades vivientes como antes en virtud del poder de tu sabiduría védica completa y del cuerpo que has recibido directamente de mí la suprema causa de todo el sabio Maitreya dijo después de indicarle a Brahmá el creador del universo que se expandiera el señor primigenio la personalidad de Dios en su forma personal de Narayan desapareció Capítulo 10 Las divisiones de la creación Shri Vidura dijo Oh gran sabio por favor permíteme conocer cómo Brahmá el abuelo de los habitantes de los planetas creó los cuerpos de las entidades vivientes a partir de su propio cuerpo y mente después de la desaparición de la suprema personalidad de Dios Oh tú el muy erudito ten la bondad de erradicar todas mis dudas y permíteme conocer acerca de todo lo que te he preguntado desde el principio hasta el fin Suttagoswami dijo Oh hijo de Brigú el gran sabio Maitreya Muni oyendo así a Vidura se sintió muy animado todo estaba en su corazón y así pues comenzó a responder las preguntas una tras otra el muy erudito sabio Maitreya dijo Oh Vidura Brahmá se dedicó así a realizar penitencias durante cien años celestiales como le aconsejó la personalidad de Dios y se aplicó en el servicio devocional del Señor después Brahmá vio que tanto el loto sobre el cual estaba situado como el agua sobre el cual crecía el loto estaba temblando debido a un fuerte y violento viento la larga penitencia y el conocimiento trascendental de la comprensión del ser habían hecho que Brahmá madurara en lo referente al conocimiento práctico y así pues bebió el viento por completo juntamente con el agua después vio que el loto sobre el cual se hallaba situado estaba extendido por todo el universo y pensó en cómo crear todos los planetas que anteriormente se habían fundido en ese mismo loto ocupado sin el servicio de la suprema personalidad de Dios Brahmá entró en el verticilo del loto y a medida que se extendía por todo el universo lo dividió en tres divisiones de mundos y luego en catorce divisiones Brahmá es la personalidad más excelsa del universo debido al servicio devocional sin causa que ofrece al Señor con conocimiento trascendental y maduro por consiguiente creó las catorce divisiones planetarias para que las habitaran los diferentes tipos de entidades vivientes Vidura preguntó a Maitreya oh mi señor oh sabio sumamente erudito ten la bondad de describir el tiempo eterno que es otra forma del Señor Supremo el actor maravilloso ¿cuáles son las señales de ese tiempo eterno? por favor descríbenoslas detalladamente Maitreya dijo el tiempo eterno es la fuente primigenia de las interacciones de las tres modalidades de la naturaleza material es inmutable e ilimitado y actúa como instrumento de la suprema personalidad de Dios para sus pasatiempos en la creación material esta manifestación cósmica como energía material se separa del Señor Supremo por medio de Cala que es el aspecto impersonal y no manifestado del Señor bajo la influencia de la misma energía material de Vishnu está situada como manifestación objetiva del Señor esta manifestación cósmica es tal como es ahora era igual en el pasado y continuará de la misma manera en el futuro hay nueve diferentes clases de creaciones además de aquella que naturalmente ocurre debido a las interacciones de las modalidades hay tres clases de aniquilaciones debido al tiempo eterno los elementos materiales y la calidad del propio trabajo de las nueve creaciones la primera es la creación del Mahabtatua el total de los componentes materiales las percepciones sensoriales se crean en la tercera creación y a partir de éstas se generan los elementos la cuarta creación es la creación del conocimiento y de la capacidad de trabajo la quinta creación es de las deidades controladoras realizada por la interacción de la modalidad de la bondad de la cual la mente es el total la sexta creación es la ignorante oscuridad de la entidad viviente mediante la cual el amo actúa como un necio todas las anteriores son creaciones naturales de la energía externa del señor ahora óyeme hablar de las creaciones de bramá que es una encarnación de la modalidad de la pasión y que en lo referente a la creación tiene un cerebro como el de la personalidad de dios la séptima creación es la de las entidades inmóviles que son de seis clases los árboles frutales sin flores los árboles y plantas que existen hasta que el fruto madura las enredaderas las plantas tubulares las enredaderas que carecen de apoyo y los árboles con flores y frutas todos los inmóviles árboles y plantas buscan su sustento hacia arriba están prácticamente inconscientes pero tienen sentimientos internos de dolor se manifiestan de una manera variada la octava creación es la de las especies inferiores de vida que son de diferentes variedades exactamente 28 todas ellas son sumamente necias e ignorantes mediante el olfato reconocen lo que desean pero no pueden recordar nada en su corazón oh vidura el más puro de todos de entre los animales inferiores la vaca la cabra el búfalo el ciervo Krishna el cerdo el animal gabaya el venado el cordero y el camello tienen dos pezuñas el caballo la mula el asno el gaura el bisonte zaraba y la vaca salvaje tienen solo una pezuña ahora puedes oírme hablar de los animales que tienen cinco uñas el perro el chacal el tigre el zorro el gato el conejo el sayaru el león el mono el elefante la tortuga el caimán el gozapa etc tienen todos cinco uñas en sus garras se les conoce como panchanacas animales de cinco uñas la garza el buitre la grulla el halcón el basa el bayuca el pavo real el cisne el zaraza el chacravaca el cuervo el búho y otros constituyen las aves la creación de los seres humanos que son únicamente de una especie y que almacenan sus comestibles en el estómago es la novena en la rotación en la raza humana la modalidad de la pasión es muy prominente los humanos están siempre ocupados en medio de una vida desoladora pero piensan que son felices en todos los aspectos oh buen vidura estas tres últimas creaciones y la creación de los semidioses la décima creación son creaciones vaikritas que son diferentes de las creaciones prakritas naturales anteriormente descritas la aparición de los kumaras es de ambos tipos la creación de los semidioses es de ocho variedades primero los semidioses segundo los antepasados tercero los asuras o demonios cuarto los gandharvas y apsaras o ángeles quinto los yakshas y rakshasas sexto los sidas las charanas y vidyadaras séptimo los bhutas pretas y pishachas y octavo los seres sobrehumanos cantantes celestiales etc. todos son creados por Brahma el creador del universo ahora te he de describir a los descendientes de los manos el creador Brahma como encarnación de la modalidad de la pasión de la personalidad de Dios creó los asuntos universales en cada milenio con inagotables deseos mediante la fuerza de la energía del Señor